Como cualquier vacuna, la vacuna le puede dar malestar general, dolor en esa zona, dolor de cabeza, sudoración, calor o fiebre. Desde que inició el Plan Nacional de Vacunación, en cifras de Sura, la EPS ha aplicado más de 20.000 dosis a sus afiliados, un poco más de 18.000 al personal de salud de primera línea y otras 2.000 a adultos mayores de 80 años en hogares geriátricos. Ahora avanza la inoculación de los mayores de 80 en las EPS. 65.000 de este grupo etario están agendados y la meta es vacunar a 7.700 a diario y así finalizar la primera etapa antes del 16 de marzo. Por eso hemos dispuesto de nuestras EPS habilitadas con todo el conocimiento, con todo el talento humano para recibir a los mayores de 80 años, para que sea un proceso seguro, tranquilo y entre todos logremos ese gran objetivo de la inmunización. A la fecha, 1.3 millones de usuarios de Sura han actualizado sus datos. La EPS ha dispuesto 117 puestos de vacunación exclusivos de su red y 206 más ubicados en instituciones que no la integran. Es un reto que tenemos todos como colombianos en donde todos tenemos que participar y decirle sí a la vacuna, para seguir protegiendo la vida, para poder reactivarnos social y económicamente. Cada mes, Sura espera administrar 784.000 vacunas. En la primera etapa, 45.000 serían a domicilio.